Como ser humano estás diseñado para ser libre y feliz. ¿Y qué sientes cuando te digo esto? A ver, claramente, luego, son muchos los condicionantes internos y externos que van obstaculizando esta naturaleza tuya que ya llevas. ¿Qué tal, familia? Soy Cristian Casamigliana y en este vídeo te voy a estar hablando sobre uno de esos condicionantes que te he comentado, que a veces pesan hasta cierto punto, que no nos dejan vivir o expresar nuestra esencia más auténtica. Se trata de las herencias transgeneracionales. ¿Qué son? ¿Cómo operan? ¿Para qué debería yo conocer mi historia transgeneracional para avanzar, para ese proceso mío de autoconocimiento? Tal vez es la primera vez que oyes estas palabras, este palabra transgeneracional, o tal vez ya has escuchado hablar de esto, nombrado a lo mejor como memorias, lealtades o legado psicogenealógico. Las herencias transgeneracionales son una serie de transmisiones, mensajes, que ya vienen de tus abuelos, bisabuelos y a veces hasta de cuarta generación en tu árbol genealógico. En cierto modo, tú las adoptas y te haces cargo de ellas, porque muchas veces ni siquiera eres consciente de ello y lo haces realmente por puro amor, lo haces por sentido inconsciente de pertenencia al clan. Piensa que estas transmisiones de información de tu árbol genealógico son mensajes que te pueden dar tantas claves de por qué eres como eres, por qué piensas como piensas, por qué sientes como sientes y más allá incluso de cualquier explicación que te pueda dar la genética. En términos psicoanalíticos, tal como algunos autores lo han descrito, a la par que existe un inconsciente individual, existe un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Así que esa codificación tuya, personal, ya forma parte de ti, por el hecho de estar compartiéndola en tu propio inconsciente familiar. Para que te hagas una ligera idea, eso sería como si se tratara de una base de datos en la que en principio tenéis acceso tú y todos los seres que forman parte de tu clan familiar. Existe también un proceso en la ciencia que se denomina epigenética y este también podría dar claras explicaciones a estas herencias transgeneracionales y cada vez más con el avance. Espero poder ampliarte un poquito más de epigenética en futuros vídeos. Entonces, ¿qué representa en mí lo transgeneracional y cómo influyen esas herencias emocionales que provienen de mi clan familiar? Puede que ya conozcas a algunos de esos representantes de tu clan familiar o puede que a otros no los conozcas, hayas escuchado hablar algo, pero sabes que cada uno de ellos, la información que te ha llegado o la que no te ha llegado, sabes que cada uno de ellos ha vivido su propia historia personal cargada de experiencias, pues algunas más positivas que otras. Fíjate por un momento que toda aquella información, todos aquellos sucesos o situaciones positivas que ocurren o han ocurrido en tu clan familiar, que son motivo de orgullo, tienen muchas más posibilidades de llegar de forma consciente a tu conocimiento, a tu saber. Es decir, es una información que no se obstaculiza, es decir, hay que enorgullecerse de ella. Y eso ocurre mucho más que aquellos sucesos dramáticos, negativos, realmente pues tristes, que muchas veces se intenta olvidar o tapar para que no duelan. Son los secretos. Toda familia tiene sus secretos y son temas que no se pueden contar, no se pueden comentar. Es decir, hay que taparlos porque duelen. Algunos llevan más carga e intensidad emocional que otros y evidentemente te estoy hablando de sucesos tan trágicos, muertes prematuras, abusos, robos e incendios que desestabilizan totalmente el equilibrio funcional, el equilibrio emocional de aquellos que lo están experimentando. Ese es uno de los puntos claves para comprender el por qué algunas de esas herencias transgeneracionales pueden ser un motivo de carga, de carga intensa para ti, porque realmente se han vivido como un bombazo emocional, han repercutido y ha habido una onda expansiva emocional que además no ha sido controlada, ha sido totalmente desmesurada. Parece que no va contigo por el hecho de que tú no las has experimentado en tu realidad, pero hay que asegurarse, hay que ver cómo, cuándo se reconoció, no se reconoció, se ha recolocado esa historia, cómo se ha realizado un duelo, cómo se ha restablecido el orden. En terapia, cuando te pones delante de un esquema, un esquema con tu árbol genealógico, tu clan familiar ahí delante tuyo y algunos datos concretos sobre la historia de los componentes de tu clan, que ya te iré comentando en esta lista de reproducción, es ahí donde es evidencia que muchas veces llevamos memorias que pertenecen a ancestros, que no son realidades nuestras y en cierto modo se están manifestando en mi vida. Pregúntate por un momento, ¿cuántos de tus ancestros han vivido situaciones de alta carga emocional? Y a veces fueron situaciones tan dramáticas que por miedo, por vergüenza, ¿qué dirán? No fueron reconocidas, no fueron integradas, procesadas o no tuvieron oportunidad de ponerse en orden. Así que un factor importante de las herencias transgeneracionales es que todo aquello que no se reconoce va a volver en forma de destino en generaciones posteriores. Ya es una cuestión de pura supervivencia, es una supervivencia del linaje o incluso de fidelidad o amor al clan familiar. Yo estoy cargando con eso, no te preocupes que yo me hago cargo de eso, es mi tarea dentro de este clan familiar, encargarme de eso. Esos mensajes pasan muchas veces como se quedan ahí, como si fueran una advertencia de peligro que permanecen ahí latentes y se van expresando hasta que llegas al momento de ser consciente que eso no corresponde a tu realidad, que ese peligro en realidad ya no es un peligro para ti. Un buen ejemplo anónimo que te voy a poner, resulta que, por ejemplo, a ti te encanta la música y tienes un auténtico don pues con un instrumento y tú lo disfrutas, lo expresas, de alguna manera estás disfrutando, experimentando la música en su plenitud. Curiosamente, ese don pues no te lo ha transmitido ni tus padres ni tus abuelos, es un don que tú tienes. ¿Y cuál es tu sorpresa cuando cierto día descubres que tu bisabuelo, el que sabes muy poco de él, estudió música y no pudo expresar su pasión a causa de una persecución, un encarcelamiento que él pues le tocó experimentar durante tiempos de guerra? Ahora, se atribuyen ciertos legados a cada nueva descendencia y, como hemos dicho al principio del vídeo, hay algunos de ellos que pueden estar condicionando totalmente tu libertad e incluso tu felicidad natural, la de serie. Así que claves importantes al identificar esas memorias o herencias transgeneracionales. Una, comprender. Dos, trascender. Y la tercera ya es liberarse de esos programas. Todo esto pasa por un proceso, muchas veces es una conciencia que directamente te lleva a esa comprensión y lo haces de forma natural en tu proceso evolutivo de autoconocimiento o muchas veces pues hay un acompañamiento terapéutico que media para que tú afrontes situaciones que realmente son dramáticas y tú las estás experimentando como tuyas en realidad o incluso se están manifestando en forma de síntoma físico. Eso sí, cuando decidas poner luz y conciencia sobre aquellos puntos que precisan ser reconocidos de tu propia novela familiar, ten en cuenta que no estás solo liberando tu propio ser, sino que también estás restableciendo el orden en el inconsciente de tu familia. Y por supuesto, eso va a repercutir directamente y va a favorecer que ciertos patrones repetitivos no vayan a seguir expresándose en generaciones posteriores. Bueno, si has llegado hasta aquí es que realmente te interesa un poquito esto de lo transgeneracional, esto ha sido solo una pinceladita de esta increíble herramienta de autoconocimiento que a mí te tengo que decir que me ha cambiado la vida en todos los aspectos y que ahora puedo decir que es una de mis especialidades dentro del campo de la psicología. En próximos vídeos de esta lista de reproducción que pretendo hacer te hablaré también del síndrome del yaciente, que es nada más y nada menos que un término usado por el doctor Salomón Seyam, creado por él, uno de los maestros, uno de mis grandes maestros, sobre todo el estudio transgeneracional y el campo de la psicogeneología. Espero y deseo que no dejes de conocer e investigar más sobre esta dimensión transgeneracional y viendo siguientes vídeos de esta lista de reproducción, que también haberte aclarado algunas de las dudas que tenías y ojalá que si te ha interesado te suscribas y no estás suscrito o suscrita todavía, marques esa campanilla para poder recibir futuros vídeos que están por llegar y así serás un poquito el primero en verlos y no olvides de comentarlos, de explicar tu experiencia. Así que te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!